Siguen aumentando los casos de secuestro, esta vez se trata del mayor en retiro del ejército Tomás Maldonado, ex secretario político del Frente Sandinista. Maldonado de 63 años de edad, era perseguido según sus familiares por paramilitares a la Orden de Ortega, quienes lo acusaban de haber financiado el terrorismo. Porque él tenía tiempo de estar siendo perseguido, tenía tiempo de que nos acosaban a toda la familia. Y tuvimos que salir de la casa, ¿verdad?, por mucho hostigamiento, mucha presión. Incluso nuestra casa la mancharon. A él lo acusaban de que él era el que dirigía. Él, como su experiencia como del ejército, su experiencia como secretario político departamental, que fue del Frente Sandinista en Carazo. Y a todas esas argumentaban de que él tenía que ver en el apoyo a los muchachos, a los tranques. Pero la realidad es que eso es mentira, ¿verdad? A él nunca lo vieron con un arma. A pesar que Ortega intenta proyectar que todo está normal en el país, lo cierto es que continúa una agresiva persecución en contra de todos los que apoyaron las manifestaciones en los municipios y departamentos. ¿De qué normalidad estamos hablando? De la normalidad de arrestos arbitrarios, de procesos, con acusaciones arbitrarias sin lo que se llama una causa legal debidamente establecida. Es decir, se captura sin orden, se desbaratan viviendas, no se lee por supuesto ningún derecho, no hay para llamar a telefónica, va a cumplir 24 horas y no sabe en dónde está la persona arrestada, no hay asistencia legal, no hay para abogados, no se le nombra el abogado que la familia quiere, se nombra un abogado que parte del sistema de este estado, se esconden las audiencias. Es decir, prácticamente los acusados de estos procesos arbitrarios con motivaciones políticas prácticamente solo llegan a firmar su sentencia y además procesos que son esclarecidos a punta de tortura. Hasta el momento los organismos de derechos humanos registran un importante aumento de denuncias que van desde secuestros, persecución, amenazas y asedio por parte de la policía y grupos armados afines al gobierno. José Noel Marenco, 100% Noticias, El Canal.